Música Perdona, oye, perdona ¿Quién anda ahí? Tranquila, déjame presentarme Soy la oruga que se encuentra en el poto, al lado del sofá Déjame explicártelo No, no te acerques Puedo transformarme en cualquier momento y es muy desagradable Además, al convertirme en oruga, he perdido mi ropa de persona Transformate Sí, es un proceso desagradable y estoy desnudo Las orugas no solemos vestirnos Deja que te explique Espera, te demostraré que no miento Quien llama a la puerta te preguntará por mí, un hombre desnudo Va vestido con una camisa verde ¿Quiere experimentar conmigo? ¿Has visto a un hombre desnudo corriendo por los pasillos? Mierda Gracias, verás Era una persona normal hasta que un día durante uno de mis paseos por el parque me mordió una oruga Que quizás fuera radiactiva o otro hombre oruga, no lo sé Pero el caso es que ahora cargo con esta maldición a mis espaldas Transformándome en una maldita oruga hambrienta de hojas Y no hojas cualesquiera, sino hojas verdes como yo Pero, ¿cómo es posible? Mira, si me traes algo de ropa y me prometes no mirar durante mi proceso de transformación Me presentaré como la persona que soy Vale No mires durante la transformación Es realmente desagradable Date la vuelta No mires, no mires Todas las dudas serán resueltas o no en El Hombre Oruga, volumen 2 No mires, no mires